Bueno, pues volvemos y ¿qué me dices? Yo la realidad, mi sueño, así. El carro que tú dices, ¿cuál carro quiere Mariana? Es un Porsche. Esa reseña me encantó. Este coche tiene algo muy peculiar. Cuando metes el Modo Sport Plus, le dejas pisado el... Le dejas pisado el freno. Tiene un sistema que se llama Launch, que donde yo dejo, si quieres chécate en el tacómetro, meto, lo revoluciono hasta 7 mil o 6 mil, suelto el freno. Se dispara automáticamente. Tal vez para ti sea bueno este auto para llegar a un restaurante o ir al teatro, no sé, es un gusto muy personal tuyo. Está precioso. Pero yo lo prefiero para poder competir porque Porsche es de las primeras marcas a nivel mundial en manejar autos o campeonatos de turismo a nivel mundial. Pero mira, lo que pasa es que los carros de carreras muchas veces no son tan confiables como un carro diseñado para el diario, como el caso del Shelby, no sé si se acuerdan. ¿El de 40 años? Sí. ¿40 años? No, espérenme, no se equivoquen. No solo es la edad que tiene Mari. Como que no quiere avanzar, no lo puedo creer. Me estoy quedando con las ganas de correr este coche a un poco más de velocidad que 7 kilómetros y medio que llevamos. Pero bueno, parece ser que cuando lidias con coches antiguos como este, pues son algunas de las cosas que tienes que pues que tomar en cuenta que pueden suceder, ¿no? O sea, no se puede esperar mucho. Bueno, ni modo. En esta ocasión no se pudo. Estoy seguro que a ustedes también les ha pasado en alguna ocasión en su vida que se quedan con las ganas. Pues me entienden perfectamente bien. Ahora yo me quedé con las ganas. Pero bueno, vivimos para pelear otro día. Seguramente habrá otra oportunidad de manejar este vehículo. Y ustedes estarán aquí para verlo juntos. Es la edad que tiene el carro que lo dejó tirado, ¿verdad? Es que a los 40 ya no es muy confiable. Pero también lo dejó tirado a él. ¿Cuántos años tienes? 30. Entonces no es cuestión de años. Es ya los pilotos. No saben esta onda de andar manejando carros buenos como es un Mustang Charlie, ¿verdad? A ver, Mariana. Dígame. Eso era para hacer reír. No, no, no. Este carro, son puros halagos lo que he dado de este carro. Lo amo, lo amo. No lo estoy empujando. No batalló para aprender, de veras. Así deben de ser los carros. Toda la gente que vaya a inventar un nuevo carro nada más tiene que volver a hacer esto. De veras. Lo están empujando solo porque no quiero que se gaste el motor, no porque haya fallado. Justo les mencionaba la clave de estos automóviles viejos. que es que tan confiable lo puede hacer. Este carro, no hay mejor, no hay carro más divertido. Si usted quiere saber cómo se hace la pasión por los automóviles, pruebe uno de estos. Se puede comprar, inclusive no. O sea, traten de mantenerse arriba de uno de estos carros. Sin embargo, no lo consideran como un carro del diario. Desafortunadamente llegó con dos personas de potencia empujándolo al taller. Ese es el problema de los carros viejos. No sé si se acuerden de diferentes momentos que nos han dado mucha risa, como por ejemplo cuando Mario o cuando Pedro se quedaba callado, por ejemplo, no sé si se acuerden. ¿Y del Ferrari? Sí, que eran 50 minutos del Ferrari. Sí, 10 segundos se pegó. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿50 segundos? ¿50 minutos? ¿Cuándo 50 segundos? Pero Pedro es de pocas palabras. Es que no estamos allí. Ah, bueno, en realidad a lo mejor todo el concepto, lo que se vio en la cápsula era 50 segundos. Aquí dice race, pues vamos a ver qué tan race es el carrito. Pues sí, sí, es así el lugar donde... No sé si alguien, bueno, no creo que tú, Brian, le hayas puesto las cáscaras de plátano a Mario, en el que estábamos compitiendo. Oye, estaba dando vueltas a cada rato. Sí, estás hablando de Mario Kart. ¿Sí? Bueno, es que la verdad son como niños chiquitos, yo no los puedo controlar. No, 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 no. ¡Gracias! Acerca de todas las actividades que vamos a poder tener este domingo en el autódromo, aparte de las carreras. Así es, Mariana. Aparte del cuarto de milla vamos a tener muchos shows. Vamos a tener shows infantiles, vamos a tener exhibición de carros y aparte van a estar el doble de los videos. ¡Oye, qué padre! Y aparte, bueno, muchas exposiciones de carros y demás, ¿no? Me imagino. Sí, va a ser un show completamente divertido este 23 de septiembre. ¿Y cómo vamos a conseguir los boletos? Los boletos se van a conseguir en las JM Gasolineras y el costo es solamente, ¿adivina de cuánto? ¿Cuánto? 100 pesos. Oye, no, me dijeron, apenas te iba a preguntar que yo me estaba enterando de un chisme que es 2x1 por aniversario. Por aniversario, 42 aniversario de Autódromo Monterrey, 2x1. Pues bueno, hay que decirles a todos que no se pierdan y que vayan este domingo al autódromo, que empiecen los arrancones. Muchas gracias por estar con nosotros y continuamos con Valvula 7. Gracias. Gracias. Gracias.